Siempre originales, imparables, acción de historia, en los carnavales No sé qué me pasa, vivo enamorado, de noche, de día, solo pienso en mí Lloro por amarte, sufro por quererte, quisiera tenerte, siquiera un día La vida que llevo, es una tragedia, y así como sufres, y yo también sufro Ya no sufro tanto, si ambos nos queremos, dejemos el tiempo, y es lo que pasará Emiliano Rodríguez Corimandia, la señora Yola Capa Asia, en San Pedro Para mis traviesos, Alex Gabriel, John Michael Señor de los cielos, yo busco consuelo, mi corazoncito está hecho a pedazos Mi linda Cholita, es amor prohibido, ver con mi corazón, te sigo amando No sé qué pasará, con esto en mi vida, también yo te busco Entre mis sueños, en cosas de amores, la razón la mata Aunque se opongan, quisiera amarte Y cantos de Nina, en kilómetro 109 De Yola y Nina, única más, y no te pido más Cervecita mía, Rosito Cartabio, tú serás para mí, yo seré para ti Ya nada importa, este sufrimiento, traguito amargo, calma, restate Traguito amargo, quisiera tomarlo, para olvidarlo Este amor prohibido, así borrachita, vendré a buscarte Ya no me importa, yo vivo mi vida Cervecita mía, tú eres el testigo de mis sufrimientos, de mis llantos Ay vida, y que bonito se baila Graciela Anco, una buen tecita mami Empresa de transportes, señor de Huanca Recorriendo por las rutas del Perú Sí, 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 sí Así se baila, en los carnavales Yo, si, pa, cha, pa, quita, un cariño Happy, we, que cha, baila, baila Yo, si, pa, cha, pa, quita, un cariño Happy, we, que cha, baila, baila Toczo, mojichú De chamanachú De aquí, mojichú Bailaremos con Rahel Sí Sí Gracias por ver el video